que también quiero actualizar el accidente de Valverde Mao que me parece parte de la corrupción que está detrás de las deportaciones de haitianos ya lo dijo la ONU la semana pasada y nosotros se lo decimos al presidente él sabe que cualquier crítica nuestra es constructiva yo no tengo odio ni resentimiento ni estoy haciendo politiquería no perteneco a ningún partido me siento libre de decir lo que me dé mi maldita gana cuando yo quiera por esta plataforma entonces yo estoy diciendo que detrás de las deportaciones de haitianos lo que hay es mucha corrupción y mucho negocio y que no le pueden hacer a los haitianos lo que hicieron en este gobierno lo que le hicieron a Peña Gómez en el 1937 que le persiguieron su familia y lo separaron y tuvo suerte porque lo agarró la familia de Álvarez Bogal unos empleados de Álvarez Bogal en una finca en Valverde Mao en el mismo Valverde Mao donde entonces murieron 13 personas incluyendo una niña recién nacida porque le están haciendo a los haitianos lo mismo que le hicieron a Peña Gómez hace casi 100 años y ahora no es un tema xenófobo como cuando Trujillo porque era Trujillo que le hacía eso a los haitianos en el 37 no ahora lo están haciendo por corrupción para buscarse unos cuartos la gente esa guagua esa jipeta que se accidentó ahí que nosotros no sabemos dice ya identificaron al chofer de la guagua si ya lo identificaron quién es cuántos viajes había hecho de quién es esa guagua esa forrunner cuántos vehículos aparte de esa forrunner estaban metiendo gente por ahí por qué puestos de la frontera entraron cuántos pagaron cada uno de los haitianos quién reclutó a los haitianos de aquel lado y quién lo montó de este lado busquen toda esa información y háblenle claro a la gente que este país no es pendejo entonces hay muchísima corrupción ahí andan unas jaulas dando vueltas por la ciudad unas jaulas que nosotros cuando éramos chamaquitos le decíamos la perrera le decíamos griselda la guardan ahí en migración al lado si alguien pasa por ahí tírenmele una foto con un dron a eso a las perreras que están ahí a la jaula a las griseldas que utilizan migración para perseguir los haitianos pobres porque los otros haitianos los que pueden pagar visa entonces los mismos cónsules del mismo gobierno están vendiendo visa en Haití como hicimos el video aquí en el último conteo que se hizo vendieron más de 4 millones de dólares en visa en Haití y después lo persiguen en una perrera en una perrera como esta miren esa perrera que le dio la vuelta al mundo esa jaula porque separaron un niño de su madre entonces eso es un negocio lo que tiene por eso el director de migración tuvo que votar un paquete hace como un mes después que salió la foto viral del niño enganchado en la jaula que lo estaban desprendiendo de su madre un negocio que hay un acto de corrupción completo con la venta de visa y con el tráfico de humanos por la frontera las perreras de aquí lo sacan y ellos vuelven y lo entran por allí y le cobran cuarto tengo un amigo que tuvo que pagar 50 mil pesos para que le devolvieran 3 trabajadores de su finca en el Cibao 50 mil por 3 entonces eso es un acto de corrupción que el ministerio público tiene que perseguirlo tiene que investigarlo la deportación de haitianos lo que hay detrás de eso es un gran acto de corrupción que nosotros estamos denunciando por aquí no es justo que maltraten a esas personas de esa manera ¿y por qué murieron? porque es como la droga mientras más difícil se hace pasar por la frontera más cuesta y más aumenta el riesgo es lo mismo que la droga ¿por qué matan tanta gente por el narcotráfico? porque es ilegal legalicen esa vaina y ustedes verán que no va a haber muerte es lo que va a haber adicción yo no estoy diciendo que el tráfico de ilegal se legalice no, lo que estoy diciendo es que cuando el gobierno aprieta y cuando hace redada y cuando manda todas esas jaulas y todas esas perreras a buscar haitianos como hizo la ONU que lo denunció la semana pasada entonces en esos casos aumenta el dinero que los haitianos tienen que pagar porque pasar se le pone más difícil cuando cierran la frontera total ¿a qué vienen los haitianos a la República Dominicana? a sembrar y a construir para que nosotros comamos y vivamos bien ¿a qué vienen los haitianos aquí? a construir y a sembrar ¿eso qué viene? en sentido general en sentido general entonces señores nada quería decir eso